Música Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal Hoy vengo, como habéis visto en la miniatura y en el título Unas novedades de la web de Focayur que me han enviado Os las quería enseñar todas porque la verdad que Siempre que me mandan alguna novedad os subo vídeo Y no está nada mal, así que Vamos a comentar un poquito mis primeras impresiones, que me parecen Y si os las recomiendo o no las recomiendo Así que vamos con el vídeo Bueno ya sabéis que no es la primera vez que hago una colaboración con Focayur Me encanta, para mí es una de las líneas de maquillaje que más me gustan low cost Pero es que son geniales, tanto de bases de maquillaje, colorete, máscara de pestañas, de todo Es que me encanta y yo agradecidísima de que me envíen cosas Así que os voy a compartir con todas y con todo todo lo que me han enviado Que la verdad que no está nada mal Y bueno deciros que os dejaré todos los enlaces a todos los productos en la cajita de info Y también deciros que a partir del día 26, que no sé qué día es hoy, hoy es 25, que es viernes A partir de, no sé, me imagino que subiré el vídeo hoy 26 por la mañana Pues a partir del 26 vais a tener ofertas Me imagino que en estas cosas que os voy a enseñar y en algunas más Así que bichear, echar un ojo por si tenéis pensado compraros algo Y no me entretengo más y os voy a enseñar todo lo que me han enviado Vale, en primer lugar, me han enviado, creo que esto no es novedad O a lo mejor han cambiado el pack allí o algo, pero no estoy muy segura Es un primer, yo no soy muy asidua a los primers Ya que mi piel es muy agradecida, no tengo un exceso de poro abierto que tenga que minimizar La base de maquillaje me dura bien, no me gustan las bases de maquillaje que sean de larga duración Con lo cual, la verdad que los primers tengo más de Focayur y no los doy mucho uso Ya se me caía Vale, la textura es silicona total, vale Transparente, se extiende muy bien Y pues lo que nos hace el primer es que nos alarga la duración de la base de maquillaje Y nos minimiza un poquito los poritos La verdad que deja la piel muy suavecita, es muy agradable Y bueno, aquí sí que os pido ayuda, comentadme si tenéis alguna o alguno Algún primer de esta línea, que tal os funciona Y ya os digo que yo no soy muy asidua a los primers Así que se lo daré a alguna compi o a alguna amiga que ya seguro que le van a dar más uso que yo Vale, en segundo lugar, me han enviado este eyeliner Que por cierto, es el que llevo ahora mismo Me encanta Viene así con un pincelito Y aparte de hacer un trazo finito, espero que lo veáis bien Porque es un color así como cobre También vale como aplicándolo en todo el párpado Yo ahora mismo es lo que llevo en todo el párpado ¿Veis? Se extiende muy bien No deja pegotes, no deja grumos Lo deja todo muy integrado Y yo es el que llevo ahora mismo en toda la almendrita del ojo Tienen muchos tonos La verdad que no paro de darle uso porque a mí lo que son las sombras en crema Los jumbos y todo este tipo de sombras o productos dos en uno como eyeliner y como sombras Los utilizo muchísimo a diario porque hago pl 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 y ya tengo el ojo maquillado Entonces para mí genial En concreto este es el tono S03 Es como os digo un cobrecito así como rosado Muy muy bonito Espero que lo veáis bien porque yo no logro ver si se enfoca bien por los opales y por los focos Tienen otros que son pues más glitter, otros más oscuritos A mí este me encanta Ya os lo digo que lo llevo puesto y genial Vale, también me han enviado estos polvos translúcidos en el tono El color En el tono En concreto el tono 01 Transparent Chifón porque tenían dos tonos Vienen así en esta cajita El packaging es súper mono, muy veraniego, con palmeritas, muy cookie todo Pero yo tampoco soy muy asidua a matificar mi rostro porque tengo la piel hiper mega seca Entonces no es algo que le dé mucho uso Viene con una borlita pero no me gusta como viene Porque no tiene, es que no quiero que se me caiga No tiene los típicos, voy a poner un tisú no sé que se me vaya a caer No vienen los típicos puntitos Es como algo que se hunde ahí Entonces esto sale una barbaridad Entonces a mí no es el formato que más me agrade Viene con su borlita y ya directamente podéis ver que hay mucha cantidad Con lo cual a mí Si fueran con los que vienen cuatro puntitos Que puedes tú coger un poquito la cantidad Más cómodo, aunque esto coges la brochita también Coges el exceso, le retiras Pero ya de por sí que no los utilizo Así este formato que venga con ese redondel en el centro Que sale como mucha cantidad de producto No termina de convencerme He puesto todo perdido ya Pero bueno, decirme si alguna de vosotras también los tiene Si lo habéis utilizado, que tal Porque yo no los he utilizado todavía Y no os puedo decir Vale, también me han enviado Esto es una pasada Esto es genial Esto es como una... Es un tres en uno Es un eyeliner Sombra de ojos Y también vale para dar color a las cejas En concreto es el tono 05 En plan sparkle El 05 Es un color moradito Es muy cremoso Y es una sombra Ala, lo he puesto encima Color berenjena Pero vale Como eyeliner Para darle color a las cejas Ahora se llevan las cejas En vez de rellenarlas Con el tono normal de tu ceja Con otros tonos Por ejemplo este Que tienen también mucho más Y para lo que es toda la almendra del ojo Fantástico porque viene con dos pincelitos Uno biseladito Para utilizarlo como eyeliner Y para las cejas Y el otro Muy preciso de lengua de gato Por si queremos utilizarlo En la almendra Yo lo he utilizado en la almendrita del ojo Y se extiende muy bien No deja grumos El color es muy uniforme Mirad Un color potente Se extiende muy bien ¿Veis? La brochita La mini brocha muy precisa Es un color potentorro muy bonito Y lo podéis utilizar Pues ya os digo Como eyeliner Como lo que es sombra de ojos O para darle color a las cejas Que ahora está en tendencia Yo lo utilicé en la almendra del ojo Y no me sacó pliegues Así que perfecto Para los párpados grasos Y para los normales o secos Pues genial Vale También me enviaron esta paletita En concreto es La número A ver si le encuentro el número F02 Mirad que packaging más mono Viene así como Con una cupcake Y son tonos muy neutros Marroncitos Algún teja Viene un iluminador Un glitter prensadito Este es un glitter prensado Este es un tono teja para transición O para toda la almendrita Muy mono Pimenta muy bien Las mates Algo polvorientas como todas No me preocupa Esta tiene un poquito satinada La del centro Es un marrón Con nada Es imperfecible Tonitos satinados Parece que los swatches patinan Pero yo he utilizado todos los tonos Y a mí Me han funcionado mejor Muy bien Este es el El iluminador Y esta es una Muy clarita Para poder sellar Toda la almendrita del ojo No sé dónde ponerla Porque ya no sé dónde he puesto Aquí mismo Es muy cookie 3, 4, 5, 6, 7 sombritas En un packaging muy apañadito Es pequeñita De viaje Genial Tonos suavecitos Un look un poquito más dramático Con los marrones La verdad Que contenta Con todo Porque me está gustando muchísimo Luego me enviaron también Este kit de Contorno e iluminador En concreto Es el tono 02 Aquí lo estoy viendo Viene con un pequeño espejito No le he quitado ni el plástico Y viene el iluminador En tono rosadito Y el contorno Le llevo ahora mismo aplicado Este me recuerda A uno de Benefit Pero bueno No es el caso Nos lo vamos a poner ahora A sacar clones Llevo un poquito de contorno El iluminador No es polvoriento Es que me gustan mucho a mí Los contornos Coloretes La verdad que me gusta mucho Todo Lo de Foca Yura Salvo algún par de cosas Es que no me defensa Frauda muy bonita Muy manejable Pequeñita Y funciona muy bien Vale También me han enviado Un labial Que es el que llevo Ahora mismo En concreto Es el tono 502 Transfiere Pero no es demasiado Que se va rápido No es un labial Super fijo Pero 4 horas te dura 4 o 5 horas te dura Porque me lo he dejado puesto Otro día en casa Para ver la duración Y comí con él Y la verdad que fenomenal Su acabado es Aterciopelado Y viene con un gupilloncito Así en forma de corazón Es muy preciso Súper cómodo de llevar Me gusta mucho El tono Así como teja Muy muy bonito Y yo como no soy De labiales Súper mega fijos Para mí todo un acierto Así que Os lo recomiendo También mucho Y también me enviaron Otro Este sí que es Un labial mate Pero a mí el tono No me termina de convencer Es en el número 12 Bien en barra Que pesa un montón Pero es que es demasiado clarito A mí estos tonos No me terminan de convencer Esto para si estás muy morena O un labio hombre Hacerte un poco de degradado En el centrito Hacerte Algo así para darle Un poquito más de De profundidad Sí pero Como solo No me termina de convencer El tono Pero bueno No puedo deciros tampoco Si es cómodo O no es cómodo de llevar No es de larga duración Me refiero Y transfiere Con lo cual no es un labial Fijo Tampoco es súper mega reseco Es cómodo de llevar Y por último Como no Ellos ya me conocen Y me han mandado Mi lápiz de cejas Por excelencia Excelencia Que es el que tiene La mina finita En el tono 04 Taupe Tengo ahí otro Que me enviaron también Hace poco Que viene con recambio Pero este no viene Con recambio Así que Muy agradecida A Focallup Por haberme enviado Estas novedades Descubriendo cositas La verdad que me encantan Todo lo que me han enviado Aquí ahora voy a ver Si me lo quito todo Y nada Chicas y chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Animaos Echar un vistacillo A la web Que está con ofertillas Y ya me diréis Si queréis pecar con algo Si tenéis algo De lo que yo Ya os he enseñado Que lo hayáis pedido antes Y nada Cuidaos mucho Os mando muchísimos besos Y como siempre os digo Millones de gracias Por verme Y ya os he enseñado Y ya os he enseñado